El martes tuvimos una alegría bárbara con esto de eliminar al estudiante de La Plata porque aparte del rendimiento, todo lo que significa para el club es un hecho histórico y bueno, haber estado en este momento en el club y quedar en la historia es una alegría muy grande y bueno, ahora terminamos la semana livianita con River, ¿no? A River lo tenés que neutralizar todo, River te ataca por todos lados, son jugadores de una jerarquía tremenda pero bueno, nosotros, hay muy buenos equipos en la B Nacional y nosotros estamos, siempre es cuesta arriba para nosotros por un montón de cosas, por la realidad del club y bueno, River es una superpotencia pero nosotros venimos trabajando de una manera, no vamos a cambiar la forma de jugar por jugar con River sabemos que nos va a ver todo el país, que vamos a jugar en una cancha llena, lo que significa River, la historia de River pero a las 6 y 20 se termina todo, ahí son 11 contra 11, uno con camiseta blanca y roja y otro con camiseta blanca y azul son 11 seres humanos de un lado, 11 seres humanos del otro unos de un lado por ahí tienen un poco más de plata, pero después vamos a tratar de que sea lo más parejo posible Sí, me parece que el jugador obviamente lo vive distinto, lo vive con una adrenalina especial sabiendo que va a enfrentar a un rival importante y obviamente está el deseo de ganar, de llevarse los 3 puntos que para nosotros es fundamental pensando en lo que es la promoción, el descenso, que es el objetivo que nos pusimos después si las cosas se vienen dando como se dan hasta ahora, pensaremos a lo mejor en un poquito más ambiciosos Nosotros vamos con el mismo esquema que jugamos con Quilmes, el mismo equipo, el mismo módulo que eliminamos a estudiantes vamos con lo mismo, me parece que no hay que cambiar demasiado porque hasta acá nos dio resultado la fórmula que estamos teniendo así que lo vamos a encarar por lo menos de entrada con ese planteo después tenemos también el cambio que podemos hacer durante el partido, que también el equipo se adapta bastante lo hicimos ya en varios partidos del Nacional, cuando hubo que cambiar empezamos con un módulo y terminamos jugando con otro y bueno, eso el técnico lo maneja bien y se adaptó el equipo bien a eso, así que si se puede cambiar durante el partido porque las cosas no van saliendo, tenemos con qué Rive tiene muy buenos, todos sus jugadores son de jerarquía, no te podés dormir un segundo porque te marcan la diferencia hay que estar los 90, 93, 94 minutos que dure el partido, muy concentrado y cuando nosotros tengamos algunas situaciones tratar de marcarla porque son equipos que tienen poco margen de error y nosotros prácticamente no teníamos que tener ninguno creo que Merlo es un rival difícil, es un rival que no da ninguna pelota por perdida, lucha mucho, crea situaciones entonces para los demás clubes es complicado, el River sabe que Merlo es una final que va a dejar todo ya sea porque es River y también porque necesitamos los tres puntos por el tema del promedio Música Música Música